Hay las que tienden a llorar Y las que ríen sin parar Hay las que limpian todo el día Y otras se van a la oficina Su paga es nuestro bienestar Todas ellas lindas y con algo singular Son mamás que aguantan pa'l arranque y mucho más Ellas son sin igual Brilla el sol por donde van Su virtud es cambiar La tristeza en felicidad Cada día al vivir Van pintando de colores el cielo Quiera gris Es un arte ser mamá